Fuma dem, fuma dem, fuma dem, fuma dem talk Fuma dem, fuma dem, fuma dem bock Fule es tú el beyangel, te la gana mock Fule es sol beyangel, te la gana mock H está en el punto de mira Todo lo que dicen del mundo es mentira Este take over los muros derriba Acaba la noche es el turno del día, vuelvo a nacer Con alas en este puto ritmo no es amateur Parate, cálmate, parate, cálmate Warum kannst du nicht einfach normal sein und arbeiten? Nein, ich will meine Musik verbreiten, weil Yes, bin ich dran Es que es mi tudo, es que es mi hip hop Es que es mi mundo, no pay paso letras sin escribirlas En 10 minuto Fuma dem, fuma dem, fuma dem dog Fuma dem, fuma dem dog Le ecol beyangel, te la gana mock Le ecol beyangel, te la gana mock High flow, summer flow, beat, ma que je le he de Jets sama cow, sen cow gang, band a gang gold Jel sama gang, band, band a gang flow Jel sama band a rim, jel sama gang Le ecol beyangel, te la gana mock Man a sound, beat de nie, jel sunu, band a music Diz tech sunu, band a sound, rims an un flow Dexen cau, gen chamu flow Bag centoby, ben the beati ag baixo Yel sama cow, sama jala tú dexen cau Man a mannu di eyl se n kau, gen Sangu flowie, gen SMITH glam bells, hang Yel sama gang Fuma dem, fuma dem, fuma dem, tog Fuma dem, fuma dem, fuma dem, boc Ten calma, fuma y escapa, si huyes del sol la noche te atrapa Eh, ya noto como floto y toco el cielo Y sé, que mis pies tienen que estar en el suelo ¿Y qué? Me la suda todo, me la suda todo Entiendo que no entiendas que esté rulando a mi rollo La vida es mi droga, hago su balada, noto en el cuello su puta soga Dime tú ahora, ¿cuál es la salida? ¿Dónde está lo bueno de lo que me hablaban? Saliendo ahí fuera, dando mi vida por unos billetes, por unos grilletes Quizás escape y no vuelva más Got a little bit of style, but I'm humble And I swing through beats, like I'm in the jungle Pick up the mic and you know I don't mumble When I hit the stage and you know that I rumble And I got a little flow that I don't fumble When I little drunk, then yeah, I stumble But who's who, all jumble, strap on Johnny, no fungal Have a little dancing, shake your bump up While out, and then crank the crump up Roll up, spark that funky funk up Kick back, spit bars that I thunk up Your ears ringing, stungum Your fears frigum, don't come Peace and love, no conundrum We're different, fuck the humdrum Llevo años escupiendo mierdas, culpiendo piedras Reuniendo peña que en sus sueños vuela Le pusieron fuerzas, se unieron en la lucha eterna Descubriendo perlas, en su cielo reina Humo denso de hierba, que ves cubriendo esta sala Ves subiendo esa sala, desde Santa Clara ¿Quién lo para? Cien por hora, como balas Ves subiendo esa sala, resumiendo estas barras Humo denso de hierba, fumo pienso que vuelvas Trucos tengo en reserva, busco dentro que encierran Alustros de esos que piensan, que el mundo es lo que cuentan De lujo pero me cuesta, te crujo lento en respuesta Tung 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 T Gracias por ver el video.